Salimos el 30 de enero de Monterrey y regresamos a Atlanta por 3 o 4 días pues tomamos otro vuelo a la Ciudad de México, de Atlanta, un vuelo directo y ahí otro vuelo a Oaxaca, Oaxaca para estar con Joel Herrera vamos a estar ahí unos 8 días voy a enseñar en el Instituto Bíblico ahí, mi esposa va a dar a las damas, yo a los hombres y va a ser de grande bendición oren por nosotros hermanos, ya no tenemos 21 años de edad tengo 75 años de joven y en realidad hermanos, esta mañana el hermano Moisés y su servidor caminamos casi 6 kilómetros esta tarde y me siento como un campeón en realidad hay que hacer ejercicios porque si no sus músculos se van a hacer tiesos ya no van a poder moverse entonces si me encuentras caminando por las calles ya sabes que es su servidor les felicito hermanos que han llegado esta tarde es bueno estar en la casa de Dios que mejor lugar que en la casa de Dios tenemos 52 años en el ministerio tiempo completo tenemos 8 hijos yo en serio tomo las cosas de Dios cuando Dios le dijo al hombre multiplicado sobre la faz de la tierra yo lo tomé en serio entonces tenemos 8 hijos 3 viven con el Señor los 5, 4 damas un varón tenemos 6 nietos 4 nietos 2 nietas en realidad Dios ha sido muy bueno con nosotros le damos gracias a Dios que Dios nos salvó nos llamó no hay nada mejor que estar sirviendo a Dios les quiero hablar esta tarde de un verbo que la mayoría de los cristianos no entienden usamos este verbo casi todos los días oramos este verbo casi todos los días pero muchas veces no comprendemos su anchura su profundidad que grande es este verbo y es verbo amar en realidad hermanos este cuando cuando Pablo escribió primera y segunda los corintios la primera carta tiene 16 capítulos la segunda carta 13 capítulos escribe 29 capítulos tratando de corregir la iglesia este problema que había en la iglesia en Corinto de 10 problemas que tenía la iglesia en realidad todos esos problemas nacieron porque habían perdido su primer amor habían perdido su énfasis su enfoque y cuando el hogar pierde su énfasis y su enfoque hay caos hay confusión hay pleitos hay división y ya no hay la bendición de Dios y Pablo escribe 29 capítulos a esta iglesia tratando de corregir 10 problemas principales que tenía esta iglesia si eres amante de la palabra de Dios y estudias esos dos libros te vas a dar cuenta que Pablo hizo un trabajo este magistral tratando de corregir los problemas de esta iglesia y porque lo que sucedió cuando se pierde hermano ese fuego para Dios ya no tengo las fuerzas cuando tenía 21 años de edad 31 años de edad pero no no he perdido ese fuego que Dios ha puesto en mis huesos para predicar y enseñar y testificar la palabra de Dios este si ya no tengo las fuerzas físicas pero las fuerzas interiores han crecido y han aumentado y le doy gracias a Dios este porque el gozo de Dios es una de nuestras fuerzas hermanos como dice ahí en Nehemias pero vemos que cuando se pierde y el primer amor dígase lo que sucedió en esta iglesia en primer lugar en el primer capítulo de la primera carta se dividió la iglesia estaban diciendo yo soy de Cefas yo soy de Pablo y otros estaban diciendo cállate la boca soy de Cristo y este y en realidad fue un caos tremendo porque mira todos nosotros esta noche Dios nos ha dado por lo menos un don hay algunos que por una razón u otra Dios nos ha dado dos dones pero Dios nos dio por lo menos un don y ese don que Dios nos dio es para edificar los hermanos en la iglesia no es para decir que tremendo predicador soy yo que tremendo maestro soy yo que tremendo ganador de alma soy yo no esos dones que Dios nos da o que nos dio es para edificar espiritualmente físicamente psicológicamente financieramente socialmente la obra de Dios y vemos hermanos que en el primer capítulo de la primera carta se dividió la iglesia en el capítulo 3 de la primera carta entra la carnalidad consumió toda la iglesia hasta el pulpit en el capítulo 5 entra la inmoralidad en la iglesia en el capítulo 7 de la primera carta este Pablo escribe 40 versículos que habla de la familia es el pasaje más largo en la Biblia no dije que es el único pasaje dije que es el pasaje más largo en la Biblia que habla de la familia en el capítulo 11 cuando habla de la cena del señor el apóstol Pablo este dice muchos debilitados y muchos duermen o muchos han muerto porque estaban comiendo consumiendo llevando a cabo la cena del señor equivocadamente y en el capítulo 16 dice Pablo habla que la iglesia ya no estaba dando el dinero como debía porque el amor hermanos da y da y da y no pide reconocimiento no pide un favor el amor da 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 entonces llegamos a la pregunta ¿qué es amor? bueno lo que no es amor el amor no es un sentimiento no es una emoción no depende de las circunstancias y no depende de la situación mi esposa y su servidor tenemos muchas oportunidades de viajar a muchos lugares y muchas veces predico a 800 mil jóvenes y a damas y caballeros que son solteros y les hago la pregunta ¿cuántos de ustedes están enamorados? las damas pues se emocionan y dicen ay pastor estoy enamorada y les digo ¿y cómo lo sabes? es que lo siento pero el amor no es un sentimiento bueno no me malentiendan el amor de Dios toca la emoción toca el sentimiento pero el amor no es un sentimiento mira que equivocado ese somos este nos gusta nos empezamos enamorar nos casamos y pues se acaba todo porque no entendemos que es el amor ¿qué es el amor? ¿lo has pensado? si no es sentimiento no es emoción no depende de las circunstancias no depende de la situación ¿qué es amor? bueno esa joya de versículo en Juan 3.16 nos dice precisamente lo que es el amor dice porque de tal manera ¿quién? Dios y pues dice amor el verbo amar ahí está en el pretérito hay dos pasados en español el pretérito y el copretérito nada más ahí está en el pretérito eso quiere decir que es una acción ya terminada entonces cuando dice Juan a los gentiles en Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó ¿quién? Dios ¿a quiénes? al mundo eso quiere decir que Dios hizo una decisión fíjese el amor es una decisión Dios no nos ama porque somos chulos y inteligentes y amables si Dios nos diera lo que merecemos se abre esa tierra esta noche y nos avienta todos al infierno porque eso es lo que merecemos pero Dios decidió amarnos el amor es una decisión puede ser que hay un esposo o una esposa aquí mira hermanos cuando doy clases o enseñanzas o predicaciones con las parejas cuando vamos a un cerro o un hotel o algo y doy conferencias a veces los hombres en sesión de puros hombres puros hombres casados me dicen pastor ya no amo a la vieja pastor para que no se sienten mal yo les digo bienvenido al club y me dicen es que ya no podemos convivir y les digo mire hermano es cierto que a veces hay ocasiones que no podemos convivir con la esposa pero la verdad es que no podemos vivir sin ellas tampoco y tenemos que aprender como convivir con ellas y la única forma que vas a poder convivir con ellas es amar como Dios amó es una decisión tiene nada que ver con la emoción mira mi señora yo tenemos 52 años de matrimonio el 5 de diciembre cumplimos 52 años todavía la tomo de la mano y siento una electricidad un shock este mis pies como se hinchan y no se hinchan porque soy diabético hermano pero este y siento una electricidad en mis piernas y la espalda se pone chinita chinita y acá el pelo es como se quiere subir y se ríen pero hay matrimonios aquí que ni tienen tres años ya no sienten nada ¿por qué? porque el amor es una decisión cada mañana cuando yo despierto yo le digo gracias Señor por amarme gracias Señor por decidir amarme mira tengo 65 años siendo cristiano fui salvo los 9 años de edad y soy producto de un ganador de almas que fue casa por casa tocando las puertas y llegó a la casa de mi mamá y mi papá y ganó uno de mis hermanos este mayores al Señor y Dios radicalmente cambió su vida y Él nos jaló todos a la iglesia cuando escuché el evangelio por la primera vez pasé enfrente le dije al pastor yo que era una iglesia americana yo soy bilingüe y este y yo le dije a ese pastor I want this Jesus yo quiero este Jesús que tú predicaste como lo puedo recibir y desde aquel entonces hermanos una semana después que Él me salvó los 9 años de edad aunque lo crea o no y para ser sincero no me importa si me crees o no pero el asunto es Dios me llamó a predicar la palabra ha sido una carrera maravillosa no lo cambio por nada pero esta noche hermanos quiero compartirles nomás como se porta como habla como vive el amor verdadero vamos a orar Señor y Padre en el nombre de Cristo te damos gracias que estamos en tu casa visítanos Señor con la dulzura de tu presencia con el poder del Espíritu de Dios que salgamos de aquí edificados que salgamos de aquí animados que salgamos de aquí dispuestos de compartir el amor de Dios con todo el mundo perdido Señor usa este siervo inútil úsame Señor porque sin ti no puedo ser nada te doy gracias Señor por lo que estás haciendo te lo pido todo en el nombre de Cristo amén quiero darle las gracias en primer lugar al pastor Héctor Ávila por haber en realidad él no me invita yo me invito y yo le hablo y a ver si puedo venir a la iglesia y es en realidad sabía que iba a venir a Monterrey y este siempre hablamos en abril cuando vamos a la iglesia hermano Córdoba y él me hizo el comentario que quería que viniera en enero y esto fue en el mes de abril el año pasado y yo puse una notita en el calendario para no olvidar que a mí se me olvidan las cosas hermanos puse ahí llámale al hermano Héctor a ver si digo en enero pero si tienen sus Biblias abren sus Biblias conmigo a Primera de los Corintios capítulo 13 Primera de los Corintios capítulo 13 y no voy a predicar largo hermanos yo soy un predicador que pego en la cabeza del clavo este entonces dice ahí empieza este capítulo se levanta la cortina el drama empieza y dice ahí Pablo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traslace los montes y no tengo amor nada soy y si repartiesen todos mis bienes para dar a comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido penigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada individuo no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profecitamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando fui hombre dejé lo que era de mi ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor aquí Pablo menciona tres elementos la fe la esperanza y el amor estos tres este la iglesia no se había perdido su fe ni su esperanza lo que perdió la iglesia era el amor miren hermanos para ser técnicamente correcto bíblicamente no somos salvos por el amor de Dios somos salvos por la fe entonces Pablo no está menos preciando la fe cuando alguien deposita el peso de su fe exclusivamente en Cristo y no depende de otras cosas no es Cristo y las asados bautismales no es Cristo y las buenas obras no es Cristo y otra cosa es solamente Cristo cuando alguien deposita el peso de su fe exclusivamente dependiendo lo que él hizo por nosotros por fe Dios te salva y él se convierta a nuestra esperanza este fíjese lo que sigue en el calendario profético es la segunda venida del Señor y este esa es nuestra esperanza él viene por nosotros no nos ha dejado no nos ha dejado huérfanos él viene por nosotros y muchas veces esa es mi esperanza este a veces me canso en muchas cosas pero me animo porque pues él es mi esperanza y un día va a llegar por mí y por nosotros pero lo que perdió esta iglesia era su amor entonces 13 versículos y el número de perfección es el número 7 y es el número 7 que nos dice como piensa como habla como se porta amor dice ahí en el versículo 7 hablando del amor dice el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta o lo espera todo lo soporta esta noche voy a tomar unos 15 20 minutos más voy a tratar de darles un punto en cada de esas palabras para se den cuenta como se porta como se viste como vive como habla por mi hermanos voy a decir esto tú públicamente porque es la verdad tengo mi esposa comiendo del hueco de mi ¿sabe por qué? tartato compasión con ternura amor yo no le grito a ella es el amor de mi vida ¿cómo que la voy a insultar? ¿cómo que le voy a hablar ásperamente? es madre de mis hijos es abuela de mis nietos y un día bisabuela de mis nietos Dios me la regaló y la voy a cuidar hasta el último respiro pero dígase para que se den cuenta ustedes que son casados dice que el amor todo lo sufre Dios no permite nada entrar en nuestras vidas sino un propósito Dios hace las cosas con propósito no es por casualidad Dios no hace nada por casualidad él tiene un propósito todo lo que él permite entrar en nuestras vidas dice que el amor todo lo has pensado que produce sufrimiento sufrimiento psicológico mental financiero este porque Dios permite sufrimiento que es lo que produce pues en romanos dice que el sufrimiento produce paciencia se imagina estar casado con un varón que siempre siempre anda regañando hablando mal de tu mamá y tu papá hablando mal de sus propios hijos las mujeres sufren silenciosamente porque el hombre no sabe como amar como tratar a su esposa no importa si tiene 10 años casados 20 años casados 30 años casados no sabes como pretender no sabes como atender la necesidad de la esposa porque la esposa necesita más que un techo sobre su cabeza necesita un hogar donde hay un ambiente de confianza de amor de ternura de paciencia y la única forma que vamos a ser pacientes hermanos es pasar por la lumbre de las pruebas que Dios manda a nuestras vidas la próxima vez que Dios permite que tú y yo pasemos por unas pruebas darle gracias a Dios porque nos quiere ser personas de paciencia mira últimamente este yo sufre yo sufro de los riñones mis riñones no funcionan correctamente y hace tres meses nomás estaban funcionando 10% estaba al punto de entrar en esa temporada de diálisis y si entro en esa temporada ya no puedo viajar estoy amarrado en una máquina tres veces a la semana y cancelé todos mis compromisos por noviembre y diciembre tratando de mejorar miles de cristianos empezaron a orar por mí yo hice mi parte este dieta ejercicio orar y le dio fuerza y por una razón u otra Dios me está levantando le doy gracias al Señor que eres tan mal que es tan mal morir irte al cielo pero Dios en su infinita sabiduría me está levantando me siento mucho mejor más fuerte y este yo sé que es la mano de Dios y este pero Dios me hizo sufrir que va a cuidar mi esposa que tal de mi familia que tal de mis nietos yo tuve que llegar al punto que dejar todos sus asuntos en las manos porque si no lo dejas en las manos de Dios vas a volver loco yo tuve que dejar todo mi vida en realidad no es mi vida es la vida que Dios me dio mi hermanos nosotros a través de 27 años de ministerio empezamos 14 iglesias y todas las iglesias este entre su inicio cuando no había nada empezamos a ganar almas y disipular este entre 9 y 14 meses ya podían sostener un pastor tiempo completo pagar su renta su seguro social su electricidad todo lo que tiene que ver con la vida y pagarle un salario digno al pastor este y todo se hizo con dinero nacional yo ni una vez escribí una carta a pedir a las iglesias de los Estados Unidos este sostén para esas iglesias todo todo vino por las manos de los mexicanos no me digas a mi que los mexicanos no son capaces si son capaces si enseñas y vives y predicas la palabra de Dios Dios va a suplir la necesidad yo y mi esposa pues enseñamos yo predico a la gente sirvo a la gente caso a sus hijos entierro a sus muertos y estamos ahí para servir ¿saben lo que sucedió? ellos empezaron a servir los sanos y yo no pedí un favor yo nada más quería servir para ayudarles a ellos el ministerio hermanos se tiene que hacer con amor pero dice Pablo que el amor todo lo sufre que produce sufrimiento produce paciencia se imagina estar casado con un hombre de paciencia en vez de gritarte te habla con amor gracias mi amor por prepararme esta comida gracias mi amor por lavarme la ropa gracias mi amor este por el tiempo que dedicas a cuidar a los niños miren hermanos es increíble como Dios ha mejorado nuestros ministerios y nuestra vida matrimonial cuando yo y mi esposa empezamos a ejercer cuando Dios nos pasa por pruebas difíciles y hemos pasado por muchas pruebas difíciles y esas pruebas nos ha unido nos ha nos ha hecho a nosotros gente de de paciencia a veces voy y predico en muchas iglesias y se juntan este parejas pastor ore por mi estoy pasando por esos esos problemas y este y hay tomamos tiempo para para orar por esas parejas a veces vienen las damas y me dicen pastor ore por mi esposo es mujeriego sin vergüenza irresponsable no sirve para nada y le digo yo y porque te casaste con él el tonto no es él tú eres la tonta porque te casaste con él no estoy diciendo que Dios no lo puede cambiar pero las palabras son baratas hermanos cuántas veces se ha vendido se ha vendido esa luna cuando dice el novio te compro la luna cuántas veces se ha vendido palabras son baratas pero la palabra del amor de Dios es eterna no es barata es efectiva es paciencia y dice la Biblia que el amor todo lo sufre produce paciencia transforma tu vida hermanos transforma tu ministerio vas a ser un esposo un padre un abuelo de madurez todo el mundo te va a buscar todo el mundo te va a pedir consejo porque eres una persona de paciencia y lo demuestras y después dice Pablo que el amor no nada más todo lo sufre el amor todo lo cree tenemos 52 años de matrimonio y a través de 52 años yo le he dado a mi esposa bastante municiones para que me critique no soy perfecto hermanos aunque mi mamá tuvo 12 hijos y yo nací número 7 en la familia de ella y ya saben que el número 7 es perfecto de perfección verdad y hable con mi esposa y ella te va a decir soy perfectamente imperfecto entonces pero a través de los años yo le he dado a ella bastante razón y municiones para que me critique pero sabes que en una sola vez en 52 años me ha criticado ni a mi ni delante de mis hijos ni delante de mis padres ni delante de mis suegros ni delante de sus hermanos delante de mis hermanos de mis hermanos ni delante de otros cristianos ¿saben lo que eso ha creado en mi? confianza cuando estoy viajando a otro país ella y no me puede acompañar a veces y yo le hablo por celular para ver cómo está y no contesta este por muchas razones este yo no pienso ¿qué está haciendo la vieja y por qué no me contesta? como algunos de ustedes lo hacen ¿por qué? porque hay confianza cuando no hay confianza en un matrimonio se acaba todo todo se acaba se empiezan a hablar ásperamente se empiezan a dañarse físicamente se empiezan a alejar de Dios porque no hay confianza eso y si eres cristiano ese me dice a mí que ni tienes confianza en el Señor y el amor todo lo sufre produce paciencia todo lo cree produce confianza cuando empezamos creer y aplicar y obedecer la palabra de Dios paso por paso por paso eso produce una confianza una libertad increíble en nuestras vidas que la gente se va a dar cuenta que no somos las mismas personas somos nuestra confianza es el Señor y cuántos matrimonios me están escuchando esta noche que se le está resbalando la confianza ya no duermen en la misma cama viven bajo el mismo techo pero ya no duermen en el mismo cuarto mira que silencio se puso aquí se ríen pero eso es trágico hermanos porque no entendemos que profundo que ancho es este verbo amar dice Pablo que el amor todo lo sufre este versículo siete pega la cabeza del clavo el problema del corazón hermanos humano el problema del corazón es el corazón el problema y si no sabemos cómo amar nunca vas a crecer nunca vas a a madurar nunca vas a apreciar a tu compañero tu compañero compañera coñeje nunca lo vas a apreciar vemos que Pablo dice que el amor todo lo sufre produce paciencia todo lo cree produce confianza y dice Pablo todo lo espera cuando esperamos en Dios hermanos estamos viviendo en una en un mundo que estamos apurados a hacer todas las cosas papas instantáneas café instantáneo todo se hace rápido la comida que que preparó la hermana Connie esa tarde una sopa tan rica este pero ella ella tomó tiempo fue y compró los alimentos y este los lavó y todo este y si toma tiempo pero la prueba esa comida estaba tan deliciosa y si si sobró hermano hermana no sería mala idea que otro 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 pero el asunto es tomó tiempo las cosas buenas toman tiempo cuando dice que el amor todo eso produce madurez así como el sufrimiento produce paciencia así como todo lo cree produce confianza entonces todo lo espera produce madurez espiritual no hay nada más grande no hay nada más de más grande bendición de estar casado con un hombre que sabe cómo hacer decisiones bíblicas sanas buenas para el bien de la familia la mujer encantada de estar sujeta bajo el liderazgo de un hombre que sabe cómo hacer decisiones bíblicas y no tienes que ser predicador mira hermanos yo vengo de un hogar que mi papá era mujeriego sin vergüenza irresponsable mi mamá sufrió todo su matrimonio matrimonial porque se casó con un inconverso los últimos 18 meses de su matrimonio mi papá se convirtió gracias a Dios pero eso no cambia nada la hizo sufrir como no se puede imaginar se imagina estar casada con un mujeriego un sin vergüenza un irresponsable aún cuando era inconverso cuando era niño yo sabía que eso no era correcto y yo le dije a Dios aún como niño si un día este me caso yo quiero un hogar que va a glorificar tu nombre y dice que el amor todo lo espera eso produce madurez espiritual crecimiento imagina paciencia confianza madurez eso tipo de ingredientes produce trofeos de la gracia de Dios y por lo último dice que el amor todo lo soporta que produce cuando aguantas algo soporta algo que es lo que necesitas mira este púlpito está pesado muy pesado ni lo puedo levantar mira ese sí es madera está fuerte pero si tuviera cuatro verdugos fuertes no hombres que huelen fuerte pero cuatro hombres fuertes cada quien levantara una esquina del púlpito yo podía levantar este púlpito con el dedo chequeo caminar el púlpito entonces que produce soporta habla de fortaleza nuestra fortaleza es el Señor miren hermanos vamos a comprender esta tarde que Dios no tiene la respuesta si me escucharon bien él no tiene la respuesta él es la respuesta de todo financiero psicológico mental espiritual educación tú nombra él es él tiene la respuesta él es la respuesta cuando vives para él cuando dejas al Señor fuera de la jugada entonces ya no vas a tener fuerza vas a vivir religiosamente pero no como debes porque vienes esta noche porque eres diácono porque eres capitán de una ruta porque eres maestro maestra de la escuela municipal porque trabajas en la luna que es lo que te motiva a venir a la iglesia debe ser el amor de Dios y dice Pablo que el amor todo lo sufre que produce paciencia todo lo cree produce que confianza y después dice ahí en el versículo 7 dice que el amor todo todo lo espera produce madurez y todo lo soporta produce fortaleza mira hermanos siguen los pensamientos ya estoy terminando este fíjese como piensa este teólogo el apóstol Pablo quien es el ejemplo que produce el sufrimiento quien es el ejemplo que produce paciencia pues Cristo se imagina esos fariseos saduceos escribas intérpretes de la ley ahí al pie de la cruz juntando sus dedos chuecos si tú eres el Cristo bájate de esta cruz él hubiera podido contestar mira hermanos ahí en el cielo miles de ángeles esperando nada más que él moviera un dedo pequeño y iban a venir y rescatarlo y terminar con todos pero mira como contesta el amor padre perdónales porque no saben lo que hacen eso se pudiera decir es paciencia es paciencia quien es el ejemplo de confianza pues el señor quien es el ejemplo de madurez pues es el señor quien es el ejemplo de fortaleza pues es el señor lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios regresen a lo fundamental regresen a confiar en Cristo y si quieres que Dios rescate tu matrimonio y ponga más leña en tu matrimonio regresen a Cristo honran a él y él en una forma u otra va a empezar a poner leña en la fogata y va a haber un fuego de aprecio y de amor y cariño para su para su cóñeje y el amor va a producir un ambiente en su hogar de confianza de ternura de amor los psicólogos no pueden producir ese ambiente ni los psicólogos o psicólogos y psiquiatras ellos se divorcian también tienen problemas también porque no vayamos aquel que casó la primera pareja Jehová Dios fue el primer predicador que casó la primera pareja y no casó Adán y Esteban y no casó Eva y María casó Adán y Eva el matrimonio está compuesto de un solo hombre y una sola mujer porque no regresamos a lo fundamental él puede bendecir tu hogar él puede bendecir tu matrimonio él puede poner en tu corazón esa gracia de perdonar su cóñeje él lo puede ser responsable él la puede ser responsable él puede regresar ese cariño ese amor es de ternura que hace falta en tu matrimonio esta noche amas a tu esposo amas a tu esposa amas a Dios vamos a orar con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas todos de pie por favor todos de pie el amor se demuestra porque no pasan aquí enfrente en la plataforma o aquí en el altar y dile señor regrese en mi matrimonio esa chispa ese fuego de apreciar a mi cóñeje a mis hijos a mi iglesia a mi pastor a mi señor y por qué no se caiga ahí sobre sus sillas sobre sus rodillas y dile a Dios perdóname por tener un corazón frío congelado y alejado de Dios te aseguro hermanos si empezamos a amar a Dios como él nos amó a nosotros no hubiera suficiente lugar en ese templo para toda la gente que va a llegar el domingo cuando ellos vean gente que aman gente que se sacrifican gente que sirven porque aman a Dios todo cambia todo cambia siguen orando dono pastor por favor todos en oración mientras toca el piano si Dios te habló por qué no haces ahí un altarcito ahí en tu lugar y bueno si usted nos visita por primera vez a usted quiero ahora hablarle si muriera en esta noche que no es mi deseo sabría de que su alma iría al cielo con Dios si usted no tiene la seguridad de ir con Dios después de su muerte la Biblia habla de dos lugares no es un asunto de nosotros la Biblia te decimos lo que dice la Biblia hay un cielo y un infierno nada más después de la muerte habrá alguien que dice pastor yo no sé a dónde voy cuando muera yo quisiera en esta noche entregarme a Jesucristo yo no quiero ir al infierno yo quiero ir al cielo levánteme su mano si hay alguien así que dice pastor yo visito la iglesia yo hoy quiero entregarme a Jesucristo habrá alguien así nada más levánteme su mano queremos ayudarle con la Biblia con una oración si hay alguien así Padre celestial gracias por la predicación de esta noche gracias por hablarnos bendiga Señor nuestras vidas nuestros matrimonios nuestras familias en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.